Naciste en la nieve, te tiraste en trineo, aprendiste a esquiar, a saltar, a sortear los obstáculos, hiciste slalom, rompiste bastones, pasaste frío, te divertiste con amigos y en familia, comiste en la confitería, tomaste chocolate caliente, pensaste que tus hijos también iban a hacerlo. Pensaste mal, hoy el Martial está por ser privatizado, para convertirse en un negocio caro, solo pensado para turistas. Quieren quitarnos el glaciar en el que aprendiste a esquiar, quieren robarnos nuestra historia. Salvemos al glaciar Martial. Juntos podemos lograrlo. Con una inversión mínima, el centro de esquí del glaciar Martial vuelve a funcionar. Para vos, para tus hijos, para Ushuaia. Tenemos una propuesta superadora. Nuevo centro invernal glaciar Martial. Un centro invernal sustentable, accesible al bolsillo de los fueguinos, que va a beneficiar directamente a miles de esquiadores y visitantes. Un proyecto para Ushuaia, pensado por esquiadores y vecinos de acá. Crecimos esquiando, haciendo snowboard, tirándonos en trineo, jugando en la nieve. Queremos que eso sea para todos. Porque la nieve nos une. Amigos del Martial, el invierno es nuestro.